Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, quiero hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la alimentación saludable. La alimentación correcta es un pilar fundamental para lograr la salud a lo largo del curso de vida y es esencial para lograr el crecimiento y el desarrollo físico y mental de niñas, niños y adolescentes. La alimentación inadecuada causa desnutrición o causa obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles que causan muerte prematura. Para evitar esto es fundamental una buena nutrición de la madre durante el periodo del embarazo y en los bebés una lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y continuar con la lactancia junto con una alimentación complementaria sana hasta los dos años de edad para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo de capacidades. Una alimentación sana debe ser muy rica en verduras, frutas, leguminosas como el frijol, oleaginosas como por ejemplo cacahuates o pepitas. Tiene que ser además rico en cereales de grano entero, principalmente tortilla de maíz nixtamalizada o pan o arroz o pasta pero integrales de preferencia y debe tener cantidades moderadas de leche y sus derivados, carnes blancas, huevo, pescado y además debemos consumir cantidades muy pequeñas de carnes rojas y evitar o consumir muy de vez en cuando embutidos. Las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados que son altos en azúcar, sal o grasa saturada, lo que la gente llama comida chatarra, debe evitarse o consumirse en cantidades muy pequeñas y de vez en cuando, ya que existe evidencia de que su consumo aumenta el riesgo de obesidad. Debemos preferir alimentos naturales, no procesados o ligeramente procesados. El etiquetado frontal de advertencia que entró en vigor el primero de octubre nos permite evitar alimentos industrializados no saludables. Recuerda, entre menos ellos tengan un alimento es más saludable. Debemos hidratarnos principalmente con agua o bebidas sin azúcar ni otros edulcorantes y finalmente debemos cuidar mucho las cantidades que comemos. Comer despacio, dejar de comer inmediatamente al no tener hambre y evitar el consumo de alimentos fuera de las horas de comida. Una alimentación sana es el secreto para mantener la salud a lo largo de la vida.